¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Jueves de Non Tenido, aunque no mucho Non Tenido, porque tenemos partidos de primera línea, marquesinas, muchachos con naciones sobre todo, ¿no? De fecha FIFA de naciones. También tenemos esta mejora de futbolistas de Plata Prime. Esta salió ayer o la han vuelto a poner, no estoy tan seguro, pero sobre todo tenemos hoy los sobres de pretemporada. Los que hicimos en FIFA 23 y nos iban a dar en este EAFC, que son sobres bastante interesantes. Vamos a ver si abrimos algunos y a ver si tenemos un poquito de suerte. Vamos allá, vamos a abrir también recompensas de Rivals, pero antes nuestro patrocinador, UsenBuy. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? ¿La mejor página de compra y venta de monedas? UsenBuy. Link en la descripción de este video. Tenemos recompensas de Rivals. Megapack, 400 puntacos, un pack Jumbo Premium. Oye, muy feas las recompensas porque me quedé a puertas de división 4. Eso es lo que pasa. Vamos a escoger esto, ya. Vamos a escoger, obviamente, como siempre, lo transferible. Vamos a abrir. Vamos a ver si nos sale algo interesantillo. Es que estamos en el primer nivel de la división 4. Eso es lo que pasa. Me olvidé de la recompensa. Debo jugar un poquito más. Vamos a abrirlas. Espero que salga algo interesante. Creo que tengo otros sobres. Comenzamos. Pack de oro Jumbo Premium. Vamos a abrir solamente lo transferible porque no quiero tener cartas ahí que descartar. No quiero tener que descartar. DFI. Esta es la inglesa. Si no me equivoco, es jugadora. Mira. Ah, no. Es Luke Show. Bueno. Me es Luke Show, ¿no? Varano Marquiños. Varano Marquiños. Es una buena pregunta. Varán. Yo cada vez que me he enfrentado a Rafael Varán, va muy bien, Rafaelito. Va muy bien. Entonces, sí. Recomiendo a Varán. ¡Uy, mil moneditas! ¡Sí! Y lo demás. ¡Chao! César, me salió Mbappé en un 78 más de la promo de Nike. Te mando clip. Por favor. Mándalo. Si lo mandas por Play y lo ponemos ahorita a ese Mbappé. Tenemos sobres muy interesantes, ¿ah? Para mañana tengo por ahí un pack Jumbo de 100.000 monedas de jugadores. ¡Dracen! Muchísimas gracias, hermano, por esa suscripción. Comando Beneficios. Disfruta de tus emotes. Y ya no tienes anuncio. Muchas gracias, pa. Besaco, Pati. En serio, me vas a dar a Di Bernardo. Gracias, Midrasen, pa. Es el primer mes. Espero que sea el primero de muchos. Y me has dejado tu Prime, hermano. Un besaco enorme, Pati. Vamos a mandar esto arriba. Muchachos, hasta los DT se venden, ¿ah? ¡Ojo! Hasta los DT se venden. Mira, Serie Abundes, Liga, Liga Esport. Este se vende. Esto creo que no mucho. De todas maneras, lo vamos a mandar arriba. Hay que sacar la mayor cantidad de monedas posibles. Pero, de todas maneras, quiero guardar contratos. Porque siento que me estoy quedando sin contratos, pa. Si te sale Mbappé, haces directo de las Venecas. ¿Qué estás hablando? Sin vergüenza. ¿Viste que según E.E.A. saldrá Rodrigo en SBC? Sí. Al parecer, sí. Se viene Rodrigo Gouz, entonces. Una carta muy interesante. ¿Qué otro pack por acá tengo para abrir? Un pack interesante, ¿no? Para terminar. Bueno, vamos a abrir este. No va a salir nada, ¿no? Pero, con fe, con fe, con fe. Mkitarian, si es que no me equivoco. Es bien difícil que a mí me camine. Aunque, no me voy a quejar con la suerte en los sobres, ¿ah? Mkitarian. Puedes mandarle saludos al chino. Creo que ahí no debería mandar saludos, ¿no? Ok, para adentro esto. Listo. Ya abrimos recompensas. Primer pack opening con los sobres de pretemporada. Son los futbolistas para diseñar, ¿no? Tenemos 5.85 más. Estos son, ¿no? 5.85 más y los de 82 o más. Dale, mi hermano, sin miedo al éxito. Y espero que te salga una verdadera B doble. Dale, pa' que yo no tengo el mando. Ya te recupero. La cantaste, que no puedo cantar. ¿Qué hizo WDJ para que estés enojado, César? ¡Uy! ¡Especial! ¿MCO? ¡Vamos! ¡Aguar, ¿no? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien, bien, 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 bien! Comenzamos con el pie derecho. ¿Ya? Dos tremendas B dobles. Oye, bien, ¿ah? Buen sobre, pa'. Buen sobre. Aunque ese gote no está muy caro. Pero de todas maneras, yo recontrafirmo el sobre, ¿eh? ¡Vamos! Se firma, pa'. Y un... ¡Uy! Que sinvergüenza. Y un De Jong. ¿Qué tal sobre este sinvergüenza, no? Saca vale 19k. De todas maneras, no es precio de media. O sea, que está un poco más caro. Oye, se recontrafirma esto, pa' adentro. Siguiente sobre, hermano. Hay que darle. Muchísima suerte. Tenemos ahora el de 5.83 o más. Espero que salga una B doble acá. Dale, dale. Sin miedo al éxito, mi hermano. Le dio. Le salió gatuzo. ¿Se celebra? Obviamente. Obviamente, es un gatuzo. Esta vez no es una carta especial. No es ni caminante, si no me equivoco, ¿no? ¿Quién es? De la Lazio. Vale. No, no hay caminantes. Lobotca era el de portada. Nel. Último. Hay un pack también. Este también. Este es el último. Han dado el 85 más, el 84 más. Y este pack de 10.82 o más. Dale, crack. Muchísima suerte. Repito, espero que te salga una B doble. ¿Cuáles son los sobres de pretemporada? Es que lo que pasa es que lo tenías que hacer en FIFA 23 para que te los den hoy. Estaba muy bien hacer estos sobres, ¿ah? Muy bien, por lo que estoy viendo. Este es una caminante. No hay otro caminante atrás. A ver. Vamos a ver qué hay. ¿Ya? Si hay un walker por ahí. Cositas así que no son caminantes, pero que se firman, ¿no? Mucha suerte, hermano. En este caso, no. Oye, muchísimas gracias, pa. Besaco, pa ti. Acá que tenemos solamente un futbolista de 85 más. Este no es de pretemporada, ¿no? Me ñañaste. Espero que sea un caminante, de todas maneras. Vale, es Onana. Es medio 85 nada más. No creo que este sea caminante. Pa eso, pa eso, vea. Tenemos más sobrecitos por acá. Ontan, pack de 10, 82 o más. Y aquí están. Vamos a darle primero al 5, 83 o más. En serio, son sobres muy tope. Este es el más normalito. No me digas que otra vez... ¿O Black? ¿O Black? Buena media, hermano. De todas maneras, es una carta utilizable. O Black. A ver, ¿de qué se trata? Ese proyecto TOTI. Se trata de guardar sobres. Los sobres más top. Por ejemplo, estos de acá los puedes guardar. Para cuando salgan los TOTI. ¿Cuál es la idea? Que te guardes como 100 sobres, ciento y tantos. Y por ahí en uno te toque un TOTI. Y ya sabemos que un TOTI y PA son cartas, las cartas más top del juego, literal, hasta los TOTS. Entonces, claro, te guardas un par de meses sobres para que después consigas algo muy top. Ahora, te puedes guardar 200, 300 y puede que no te toque nada. Ya depende de tu suerte. Bronce, si no me equivoco, ¿no? Hay otro caminante atrás. Vamos. Y Ter Stegen, mira. Dos del Barcelona. No está mal. No está mal. Esta mejora de 5.85 más. Y saca. Y cabaret, bicho. Esta mejora me gusta, ¿ah? De 5.85 más. Acá es donde vamos a paquear las cositas. Ya me he estado dando cuenta. Ahora, vamos a darle a este 10.82 o más. Muchísima suerte. El 5.85 más, ¿dónde está ese sobre? Te lo dan... Uy, un Bandai que hubiera sido perfecto, ¿ah? Pero es de Light. Y es el único caminante acá. No salió nada, César. No, solamente Marquesinas y los sobres de pretempor... ¡Vale! ¡No! ¡Qué sinvergüenza le salió Rashford! ¿Marcus Rashford? ¿Cuánto está Rashford? Ay, Dios mío. 173.000 monedas y está, ¿no? Y Malar, otra carta de... Malar no está muy caro. Pero me esperaré para mañana al evento. Si quieres, espérate. No pasa nada, pero créeme que están tocando cositas ahorita, ¿eh? Oye, muy bien. Muy, muy bien, hermano. Dos caminantes al final y un Rashford. Esto se recontrafirma. Ya me están mandando imágenes también por Shareplay. En el sobre de 82 más por 10, un Vinicius. Y por acá con Juanes, ¿qué tenemos? Me imagino que un Haaland. Es que la gente, en serio, tiene una suerte. Dios mío. ¡Qué buenos sobres! Kurosaki, voy contigo. Pero este es solamente una doble mejora de 84 más. Bueno, esperemos que salga algo interesante. No es el sobre de pretemporada, es un sobre donde pueden salir cositas igual. Tripier, si no me equivoco. Es medio 85, 85. Tripier. Y todo es esto, ¿no? Ay, ay, ay. Y Merino, para adentro. Otro buen ejemplo de un 5, 85 más, ¿eh? Este es el sobre más top. Por encima del 10, 82 o más, creo yo. Mira, Rodrigo. Y también le salió Marquinhos. Oye, buen sobre, buen sobre. Sobres de pretemporada con Gustavito. 5, 83 o más. Y me imagino que el 5, 85 más también estará por ahí. Esto lo estamos abriendo por Discord, ¿no? Cuando no hay Shareplay, siempre hay otra opción Discord. Ay, 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 ay. Marta Torrejón, la mejor media acá. En un 5, 84 más. Esto está un poquito feo. 83 o más, disculpa. Colomuani, vale. Ese se firma, ¿eh? Ese se firma porque ese vale sus monedas. No mucho, pero es una carta muy buena, Colomuani. Cómo bajó de precio, ¿eh? Pero es muy bueno. 5, 85 más. Este es el que quiero, pa. Este es el que me gusta. Ea, por favor. Vale. Es Road to a Knockout. Portero. Luizo. Vale. Cobel estaba acá. Ah, vale, vale. No, no, no. Está atrás. Dime que es uno bueno, por favor. Por faea. Y Gotze. Ay, pinche Gotze. Sale hasta en la sopa, hermano. Es que Gotze está muy barato. Pero igual se firma, ¿eh? Muy bien. Y un Saka. Saka está saliendo mucho también. Más o menitos, ¿no? Más o menitos. Ojito con esta información. Que es lo que estábamos comentando, ¿no? Las recompensas de pretemporada del FIFA 23 se han otorgado incorrectamente a los jugadores. O sea, te han dado un sobre de 85 más por 5 y debió ser 84 más por 5. La recompensa se ha desactivado, ojo, temporalmente. Mientras solucionamos el problema y volverá en los próximos días. Debieron aprovechar el bug. Nosotros lo aprovechamos. Lo vimos ahí. Las han desactivado. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué hicieron? Lo hubieran dejado y ya está, ¿eh? Lo hubieran dejado y ya está. Lo hubieran abierto, les dije. Pero bueno. Ya está. Creo que si ya entraron a su cuenta en la tienda, han desaparecido sus sobres o no. No significa que los quiten. Si entraste al FIFA, vas a tener ahí tu sobre. Pero si todavía no se entró al FIFA, me imagino que algunos todavía no se los han dado porque están ya corrigiendo el error. Si te tardaste, ¿no? Un poquito de F esto. Aún hubieran dejado el sobre 5.85 más. Estaba muy bueno el sobre. ¿Qué tiene Lenin? Tenemos un 3.85 más. Tenemos sobres interesantes. Lenin está guardándolos. Para mañana abrimos los demás. Me interesa este pack de 3.85 más. Y vamos a hablar un poco sobre los sobres. Muchachos, estos sobres ya no los puedes conseguir. El 83 más por 5. El 85 más. Vale, Toni Kroos. No hay otro caminante. El 85 más por 5 ya no lo puedes conseguir. Ni el 82 más por 10. Son sobres que te han dado por hacer objetivos el FIFA pasado. Ya caducaron esos objetivos. Quiere decir que ya no los puedes obtener. Ahora, ¿valió la pena? Yo creo que sí, hermano. Por todo lo que nos ha estado tocando. Yo lo firmo. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima. Y nos vemos mañana. Guarden sus sobres. Guarden algunos que vamos a hacer un pack opening a la hora de contenido. Buscando las nuevas cartas que son muy top, muchachos. Son muy top las cartas que van a salir mañana. Nos vemos, gente. Adiós. Adiós.